Música 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 Aplausos señores De esta manera Tuna Universitaria está con nosotros Para rendir homenaje al advenimiento del niño Jesús Tuna Universitaria nos va a ofrecer otro número musical Hermoso por cierto Ellos son los portadores de nuestra De nuestro folclore ayacuchano Más allá del departamento Y del país, por qué no decirlo Porque ellos vienen cultivando permanentemente Nuestro folclore ayacuchano Queremos dedicar esta canción a todo el personal Del Ips Que nos honran realmente con su presencia Esta canción Con mucho precio La Tuna le dedica Del folclore venezolano Amalia Rosa Para todos ellas Aplausos 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 En la Navarra San Diego diferentes Esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza Amalia, 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 amalia Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza ¡Ap! 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 Esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza ¡Ap! 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 Esa es la que yo me llevo, es la que yo me llevo por ser la más buena moza Amaya, 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 no sé, es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza ¡Aplausos, señores! Vamos a cantarles el oído tema Despediendo de la primera parte que viene Gracias, gracias El oído tema que yo contigo La Española ¡Aplausos, señores! ¡Vamos, la Española! Española ¡Aplausos, señores! ¡Dame un abrazo, hermano! Con sabor a ella y mucha Para yo decirte un ole ¡Ole, ole, 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 sí! Esta niña, dame un abrazo de verdad Con sabor a ella y mucha Para yo decirte un ole ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, chulo! 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 ¡Ole! ¡Ole, chulo! ¡Ole, chulo! ¡Ole! ¡Ole, chulo! 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 Cuando se varía, ¿cómo será? Pasado cuando se siente, ¿cómo será? ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! Las melodías que canta la tumba, estudiantes de la universidad, las melodías que canta la tumba, es un hombre dar y es alfuso baltá, porque la casa más bella del pueblo es la tierra. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!